La solicitud de Naciones Unidas para detener las deportaciones de haitianos y dar estatus de refugiado a aquel que lo necesite abre una polémica en el país sobre el accionar que debe adoptar el gobierno. Carolina Oleaga, no tiene más. Mientras la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados aboga para que la República Dominicana respete los acuerdos internacionales de lo que es signataria, nacionalistas consideran como inaceptable la petición de la TNUR. Por razones de persecución política, por razones de persecución de violación de derechos humanos, la República Dominicana es miembro y ratificó esa convención, por lo que no puede alegar ignorancia. Nosotros como Menamí lo que estamos solicitando al gobierno, que aplique las normas que ratificó. Y el país no va a aceptar las pretensiones equivocadas que tienen esos organismos internacionales para imponerle al país que se pueda establecer campamentos de refugiados en nuestro país. ¡Solidaridad! Otras organizaciones que defienden los derechos de los haitianos además llaman a las autoridades a detener las deportaciones masivas. La solidaridad y la parte humana es determinante en cualquier acción. Hay que sopesar esas deportaciones en términos de que entraron ilegalmente. Luego de que la TNUR pidió a los países miembros garantizar que los haitianos reciban protección internacional bajo estatutos de refugiados, la Cancillería informó que no ha realizado ningún cambio en la política de deportaciones y que por motivo de interés nacional, el país continúa devolviendo a Haití a todas las personas con estatus migratorio irregular, tal y como está estipulado en la legislación dominicana. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Migración, en lo que va de año, el país ha repatriado y deportado a un total de 38.512 haitianos. Carolina Oleaga, Noticias S&N. La Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo no presentó cargos contra María Fernanda Villamisil, detenida por su presunta vinculación con el atentado en el que resultó herido el expelotero David Ortiz, por lo que la mujer fue puesta en libertad este jueves. El Ministerio Público había emitido la alerta porque Villamisil tenía una relación sentimental con Luis Alfredo Rivas, alias El Cirujano, a quien las autoridades señalaban como uno de los planificadores del ataque. A la venezolana de 25 años, las autoridades le habían colocado una alerta internacional con la meta de dar seguimiento a Rivas, pero no se le había levantado, pese a que el hombre murió acribillado en septiembre de 2021 en Santiago. Al menos 30 estudiantes del Politécnico Femenino Mercedes Morel de La Vega se desmayaron la mañana de este jueves cuando participaban en un viacrucis. La directora del Centro Educativo, Ana Cristina Rodríguez, descartó que los desmayos se debieran a una posible intoxicación. De acuerdo con el corresponsal Ruber Bautista, las estudiantes fueron trasladadas de urgencia al Hospital Morillo King, con dolores estomacales, mareos y presión alta. Varios estudiantes, maestros y personal administrativo sufrieron intoxicación en el Liceo Marino Almonte Pérez, en la comunidad Las Caobas de Santiago Rodríguez. Según nuestro corresponsal César Gómez, la situación ocurrió cuando las autoridades se encontraban reunidas para investigar el origen de las intoxicaciones que se han presentado en las últimas semanas. La Dirección General de Contrataciones Públicas presentó este jueves los nuevos reglamentos de aplicación de la Ley 340-06, con lo que se busca transparentar las acciones realizadas desde el gobierno. Carlos Pimentel, director de la institución, explicó que la normativa surge como una respuesta a la demanda de eficiencia por parte de las instituciones para la adquisición de bienes, obras y servicios. Podemos tener mucha mayor eficiencia, mucha mayor competitividad y nos ayuda muchísimo a ahorrar el dinero del gobierno, que es el dinero del pueblo y sobre todo a llevar justicia en las compras y contrataciones como le hemos llevado. Las compras adoptan un enfoque estratégico, enfatizando la importancia de la planificación estratégica con la obligatoriedad de realizar estudios previos para garantizar compras más estratégicas. El presidente, quien encabezó el acto, afirmó que con la implementación de esta normativa se inicia un nuevo capítulo en la búsqueda de transparencia, equidad y desarrollo sostenible por parte del gobierno. Más de 400 sanciones han sido aplicadas por la Dirección de Impuestos Internos y no solo en lo que va de este año por atrasos e irregularidades, así lo reveló este jueves el titular de la dependencia. Luis Valdés lamentó que el país mantenga una alta tasa de informalidad en el pago de los tributos. La formalización, todavía que hay un nivel de informalidad grande y nosotros vivimos día a día tratando de formalizar a través de cruce de terceros, informaciones que recibimos a través de otros contribuyentes, de formalizar la mayor cantidad de... El funcionario fue abordado al participar en el foro tributario implementado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La situación política y social de Haití se ha deteriorado en las últimas semanas y esto tiene implicaciones económicas de relevancia para nuestro país. Bueno, como siempre, nuestro economista Majin Díaz, listo, para que nos comente realmente sobre este tema. Hola, Majin. ¿Qué implicaciones tiene realmente para nuestro país este deterioro adicional a la situación económica, política y social de Haití? Bueno, cuando uno pensaba que ya no se podía complicar más la situación, pues eso es lo que ha pasado precisamente. Básicamente, Haití no tiene gobierno. Esta semana, algunas bandas atacaron al Banco Central sin éxito, por suerte, al Banco Central de Haití. Entonces, es una situación muy compleja. Los datos publicados por aduanas del año pasado indican que el comercio con Haití cayó casi un 20%. También hay un comercio informal difícil de cuantificar, que probablemente también cayó mucho. Y claramente, bueno, va a haber implicaciones, pero no solo económicas, sino el tema de la seguridad de la frontera, que debe ser ahora la prioridad. Yo diría que el tema económico, hasta cierto punto, es secundario. Y el gobierno, pues lo que tiene es que resguardar la frontera, asegurar la integridad de nuestro territorio, y bueno, e ir tratando de salvar, en la medida de lo posible, las implicaciones económicas, que claramente son negativas. Magín, entonces, ¿qué opciones tiene el gobierno? ¿Qué puede hacer para reducir este impacto negativo sobre nuestra economía? Bueno, el gobierno puede hacer lo que viene haciendo y lo que hizo el año pasado. Puede dar subsidios directos a algunos de los productores, sobre todo en las provincias más afectadas. Obviamente, el volumen de comercio con Haití es grande y además diversificado. No es solo productos agropecuarios, sino productos de todo tipo. Entonces, el gobierno dijo el año pasado que iba a explorar otros mercados, pero, como yo dije, mi opinión personal es que el aspecto económico, hasta cierto punto, es secundario. La apuesta del gobierno es que la comunidad internacional logre estabilizar Haití para que haya un gobierno mínimamente viable. Entonces, mientras tanto, pues usará las herramientas que tiene el gobierno para ir en ayuda de los productores más afectados a través del presupuesto nacional y medidas directas de apoyo a la producción, búsqueda de otros mercados, etc. Pero es una situación muy compleja, no solo económica, sino política. Gracias, Magin, una solución, porque, bueno, no hay solución. Parece a corto plazo, o sea, que tendremos que buscar opciones. Gracias, Magin, por ese análisis. El dólar estadounidense, aquí con las cotizaciones, subió a 58 pesos con 96 centavos para la compra, bajó a 59 con 21 para la venta. El euro, 61 con 50 para la compra, para la venta, 67 pesos. Vámonos con las criptomonedas, el bitcóin bajando 65 mil 882 dólares con 45 centavos. El cierre, el Ethereum también bajando a 3 mil 504 dólares con 19 centavos. Y el petróleo intermedio de Texas, vamos a ver, ahí lo tienen, el precio por barril bajando y su cierre hoy a 80 dólares con 78 centavos. Para esta noche, la UNAM prevé aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento debido a un sistema frontal. Las temperaturas serán agradables en la noche y la madrugada. Con la pregunta de Twitter, ahí la tienen en pantalla. Acnur, un organismo de la ONU, hizo un llamado para que se acojan a los haitianos como refugiados. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, ahí lo tienen en pantalla. El doctor Elías Portorreal, no se pierde una. Buenas noches Alicia, nosotros los dominicanos hemos hecho todo lo humanamente posible con nuestro vecino país haitiano, como en el año 2010, con el terremoto. Los organismos internacionales son los que deben ayudar a los haitianos. Héctor Oliaga, hola Alicia. La Agencia para los Refugiados. Acnur, dependencia de la ONU, no pierde ocasión para sacarle pie a su responsabilidad. En cambio, es muy ligera para presionar a RDA que se haga cargo del caso haitiano. Que ONU y Acnur asuman y que dejen en paz a República Dominicana. Milagros roques, a la Agencia y la ONU que vayan a Haití a resolver el problema ya dentro, que aquí no queremos más. Al contrario, todo el que esté ilegal hay que repatriarlo, aquí no queremos injerencia y que se los lleven ellos para sus países.